Dijo muy claramente por parte del presidente de nuestro partido cuáles eran las candidaturas y cómo se iban a repartir en los nuevos estados. Para Puebla es hombre y es Eduardo Rivera Pérez, actual alcalde de la capital. Para Veracruz nos dijo que era hombre, pero no nos dio el nombre. Yo creo que ahí hay algunas negociaciones tal vez con el PRI, no lo sé. En Yucatán será el actual alcalde de Mérida, Fernan Barrera. Y en la Ciudad de México será también el actual alcalde de... ¿Cuál es el nombre? Tawada. Santiago Tawada. Y en los otros cinco estados van a ser mujeres. No dio tampoco los nombres, esa es la información que se tiene ahorita.